Esta es una lavadora Mave. Ellas presentan un ruido muy fuerte en el centrifugado cuando la transmisión se ha dañado. La transmisión se daña porque empieza a pasar agua de la tina hasta la transmisión y daña lo que son los rodamientos o valeros. Entonces vamos a mostrar cómo está esta lavadora. Como podemos notar el ruido es cada vez más fuerte. A medida que avanzan las revoluciones del motor, a medida que aumentan, el ruido se vuelve insoportable. Es difícil mantener una conversación cuando la lavadora está se integrando. Entonces vamos a hacer una revisión con esta lavadora para mirar por la parte de abajo qué le ha sucedido a la transmisión. No, la transmisión no sirve. Pasando agua. Y bastante. Y bastante. No, ni tanto. Vamos a trabajar liguera. Puede ser por la correa. Ahí, el espacio, el juego que tiene la transmisión. La transmisión no tiene juego y lo recocha muchísimo. Ese robamiento está destruido. Aquí se puede grabar. Muévalo ya. Es muchísimo. Listo. Quizás ha notado que este tipo de lavaduras daña muy frecuentemente la transmisión. La razón por la cual daña la transmisión la encontramos aquí. Esta pieza que encontramos aquí de goma o de caucho es el retenedor o sello de la transmisión. Este impide que el agua pase de la tina hasta los rodamientos de la transmisión. Por lo general, en otras marcas como las lavadoras LG Samsung, esta pieza no se cambia. No viene como repuesto, pero en este tipo de lavadoras sí. Y en este tipo de lavadoras hay que cambiarlo por lo mínimo una vez al año. Con esto impediremos de que se dañe y pase el agua a la transmisión y dañe los rodamientos. No es aconsejable en este tipo de lavadoras remojar la ropa, ya que los sulfatos que tiene el jabón terminan por dañar el poste, que es esta pieza metálica que encontramos aquí al lado del empaque o el sello de la transmisión. Esta pieza realmente no es de muy buena calidad y termina con el tiempo dañándose. Así que es aconsejable hacerle un mantenimiento a este tipo de lavadoras y cambiarle el sello cada año. ¿Cómo sabemos cuándo es aconsejable reemplazar la transmisión completa en vez de tratar a repararla? Bueno, eso va a depender mucho del estado en el cual se encuentre el poste de la transmisión. Hace unos dos años estuve subiendo un video que mostraba por qué se dañaba la transmisión. En este video también podemos ver los surcos que se encuentran en el poste de la transmisión. Cuando la transmisión o el poste de la transmisión se encuentra realmente muy marcado, es conveniente entonces reemplazar toda la transmisión. Vamos a ver el video. En realidad la falla que presenta el retenedor no es porque las ligas entren en contacto con el poste. Porque en realidad el retenedor no está cortado. Eso quiere decir que la liga nunca está en contacto con el poste. Pero el problema sí radica en que la liga le hace una presión al retenedor, al caucho del retenedor. Y él como se ha desgastado el caucho permite que entren objetos como grano de arena u otra clase de materiales y se alojen en estas partes del retenedor. Ahí podemos observar algunos. Y estos terminan haciendo como una forma de lija sobre el poste y produciendo esa clase de marcas. En el caso de este poste de la transmisión vemos que tiene unas marcas muy profundas. En este caso sería completamente inoficioso cambiar el retenedor y cambiar los valeros. Realmente en este caso está dañado el poste de la transmisión. Si no conseguimos este poste para cambiarlo, de nada vale que cambiemos el retenedor y cambiemos los valeros o rodamientos. Aquí lo más aconsejable sería poder reemplazar toda la transmisión. Miren en realidad esto, esto es lo que le hace el daño al poste de la transmisión. Esto actúa como una lija haciendo esos surcos que permiten la entrada del jabón y penetra hasta llegar a los valeros. Les roba la grasa, les quita totalmente la grasa, los oxida y los daña. Entonces para que no se produzca esto hay que cambiarlo cada vez que se haga mantenimiento. Por lo menos una vez al año debemos cambiar el retenedor. No vale sino unos 4 dólares. Y con esto hacemos que la vida útil de nuestra transmisión sea por muchos más años. Gracias. Gracias. Gracias.